Música Cree que ya no lo sabe Sales a la calle y llegas al amanecer Nunca vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando vas a entender Hasta que se la acabe el amor Y sea demasiado tarde La mirada con la mía está saciéndose Me rozando con mi piel y sofocándote En la noche estoy me giró devorándome Y atrapándome y provocándome La mirada con la mía está saciéndose Me rozando con mi piel y sofocándote En la noche estoy me giró devorándome Y atrapándome y provocándome Me pone sexy, me mira discreta A mí me vuelve loco, me ocurre Se pone a temblar como una metrallera Luego en la casa pasa la valleta Como puede agitar, ella no quiere drama Y luego en la cama te prende llama Yo sé, ella me quiere por mi favor Y es que con los nenes algo malo trama Que es un secreto Que tu liga la y la mía el resentimiento Como una mujer que me decía Que es un secreto Que tu liga la y la mía el resentimiento Como una mujer que me decía Que tu sentimiento El dominante del presidente José Bosco, yo no le quiero, por eso no contesto Si dejo que te domine la mente del presidente José Bosco, fue la fecha donde creo, por eso se contestó Si no le contesto se desespera, piensa que con otras estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 me imagina, cuando de la mierda estoy, pero no quiero más regresar No me ha llevado, ni me dejado, si te sufrirá, llorará y te arrepentirá Te encontrará, alguien que te ame como yo, y te dejo tu sol El dominante del Obrigado Les llamamos a las nenas pisando fuente, tú solo tu vivas solo y estás gozando la gente Que en esto del rey no hay competencia Somos los nenes y aquí está la excepción Y aquí estamos los nenes cantando a la nena Mucho de lo que te digo representan tu cera Quizás jamás está tiempo de venir a te amar Tomaste su modo de visión fatal Y el destino de un beso te toma Y yo le tomé que pagar Quizás te tocaré una tienda de verdad Con la aventura juego a la demás Nunca te dieron la oportunidad Y yo no tuve que pagar Y yo no tuve que pagar